La Cookette, La Cookette Hola y bienvenidos de nuevo a La Cookette para otra delicia de video. Hoy amigo te voy a enseñar a despertarte con la mejor alegría con dos ideas maravillosas para hacer pancakes de maneras novedosas. Vamos a hacer pancakes virales. Así es amigo, estas recetas son millonarias en el sentido de que han recibido millones y millones de visitas en TikTok e Instagram y la verdad a mi me gustaron mucho porque si le dan como un twist a los panqueques, tortitas, pancakes, como sea que le digas de toda la vida. Ah, hot cakes, hot cakes también es otra palabra. Comenta aquí ahorita mismo como le dices tú en tu país a esta maravilla de desayuno. Les voy a enseñar dos ideas, una para hacer unos pancakes espagueti de Oreo y otra para hacer unos pancakes que puedes congelar y sacar el mero día que quieras darle a tus hijos o a tu familia, algo divertido y bonito. Entonces anota los ingredientes que tienes en la descripción y empecemos. El primer twist o la verdad es que es un hack es hacer unos pancakes congelados y esto amigos básicamente significa crear una masa que pueda congelarse en esto, en típico molde así como de hielera y que a la hora de la hora en la mañana cuando apenas te acabas de levantar y estás todo como fobongo, como dicen, no quieres realmente ponerte a hacer la mezcla de panqueques, pues solo tengas que sacarlos de la hielera y se hagan mágicamente y queden preciosos. No sé si va a funcionar, pero vamos a seguir la receta original que tiene más de 12 millones de visitas. Comenzamos batiendo todo en un bol, huevos, leche, sirope de maple, vainilla, un montón de polvo para hornear y batimos bien. No sé qué está sucediendo aquí, pero ya está empezando la reacción química del polvo para hornear. La señorita no dijo nada del orden de ingredientes, yo solo puso como que los ingredientes de cosas después y esto ya está creciendo, se parece como un volcán, amigos, ayuda. Vamos a quitarle la erupción con un poquito de harina, por favor, ya. Ya se calmó el volcán, vamos a añadirle un poquito más de esto y a batir bien. Y así queda la consistencia, sí, como masa para panqueques. Lo que me sorprende es que esto no tiene nada de grasita, no tiene mantequilla y normalmente pues sí se le pone algo. Pero bueno, así sale la receta. Ahora vamos a meterla a nuestra hielera. Usé una taza medidora para no hacer un desastre. Cuando haya llenado unos cuantos cubitos, cortaré frutita y algo extra. Y es hora de ser creativos y ponerles toppings de distintas texturas y colores. Por eso es bueno no llenar con tanta masa cada espacio. Ya que quedan así bonitos y preciosos, vamos a taparlos. Si no tienes una tapa, puedes usar papel plástico. Pero entonces lo tapamos y lo vamos a llevar a congelar. Mucho, mucho más tarde. Ya están nuestros cubitos de panqueques listos pues para sacarlos. Y sí he aprendido de varios videos y de comentarios de gente que dicen que es mejor usar como una sartén antiadherente que tenga tapa porque hay que cocinarlos con tapa y a fuego medio. Entonces vamos a sacarlos a ver si salen bien. Ya estamos entrando en problemas amigos y es que esto no está saliendo. Entonces vamos. Turo contra la mesa. O podemos intentar pues con un... Con un cuchillo a ver si sale. No amigos, se pegó. Ven, es que yo en serio, yo tenía mucha duda de por qué no le había añadido mantequilla. Es que se pegó, se pegó. Yo no quiero plástico en mis pancakes. Un truco es poner agua caliente en una bandeja. No me pregunten por qué, antes estaba en un plato. Y poner nuestro molde encima para que así se suavice tal vez por abajo la mezcla, no sé. Todo esto amigos, yo creo que lo estamos logrando. Capaz que se cocinan aquí nuestros panqueques. El caso es que fui calentando ya mantequilla, aunque la sartén es antiadherente porque quiero que me queden súper deli. No te deslices, no, 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 te necesitamos aquí. En teoría hay que dejarlo así. Se va haciendo. Se tapa. Y ahora esperar, no sé. Dice que es como a temperatura baja, pero me da miedo tener la tapa y no saber qué está pasando allá adentro. Había una indicación también que decía que había que ayudarle a los cubitos a aplastarse. Yo creo que porque si no se van. Bailan, bailotean. Esto parece como cometa de panqueque de hoyo. Entonces amigos, normalmente cuando uno hace un panqueque y aparecen las burbujitas, es que es momento de darle vueltas, así que... ¡Uy! Eso iba a intentar hacer y de repente... ¡Help! ¡Help! Bueno, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Tal vez solo fue ese que estaba mal puesto. ¡Démosle! ¡Oh, miren, miren! Está quedando como lo del video. Ya en la segunda tanda aprendí y aplasté los pancakes desde el inicio. Esto, sinceramente, no me está gustando porque imagínense la situación. Elenita llorando, mamá, quiero comer pancakes. Y está pidiendo, mamá, dame un vaso de leche. La bebé de repente se despierta y yo teniendo aquí que aplastar estos hielitos de pancakes, realmente no es un hack, como dicen. Y estos segundos pancakes sí que salieron mucho mejor. Pues aquí claramente se nota que la práctica es el maestro, pero la verdad es que no, ni siquiera maestro. Yo, amigos, es cierto, se ven como rusticones y huelen muy bien estos pancakes, pero no sé, o sea, aún así preferiría tenerlos de esta manera, así como con granos o abolladuras, como sea, si no me exigen que tenga que estar encima de ellos todo el tiempo, porque estos son los que hicimos al principio y fue que, o sea, los dejé así, así como debería ser el hack. Y estos son los que hicimos después, pues teniendo que estar como que aplastándole, viendo a ver si se hacía o no, no sé, dándole cariñitos. Y la verdad es que si te van a intentar solucionar el día de la mañana para darles de comer algo bonito a tu familia en tiempo récord, pues no funcionan tanto. Vamos a ver qué tal es el sabor, porque tal vez eso me hace callar. Sí es buena masa de panqueque. Eso que no le eché, ni sirope, ni miel, ni nada. Están ricos, están dulcitos. Pero bueno, como les digo, no todos los hacks ni todos los videos virales que ven en internet, pues son tan bonitos y tan ciertos como se ven. Vamos con los siguientes panqueques. La segunda idea para mejorar tus panqueques es hacerlos unos espaguetis. Sí, amigos, hace unos meses se volvió viral esto por los mundos raros de TikTok y me gustó mucho un video que vi, que tiene como 14 millones de visitas, en el que la persona le añade Oreo, como sea que le digas. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Empieza como el otro, pero aquí solo mezclamos lo seco, harina, polvo para hornear y azúcar y mezclamos. Por otro lado la leche, un solo huevo que vamos a batir y vainilla. Este desde ya me gusta más porque sí lleva mantequilla a la mezcla y es cierto, a ver, no es tan necesario, pero sí le da como, no sé, mejor consistencia a la masa. El siguiente paso es triturar nuestras Oreos y esta vez las trituran con toda la crema ahí dentro, o sea, para que tengan todo el saborcito. Si no tienes una trituradora, puedes usar típica bolsa resellable y pues a tu ramón o rodillo favorito y le das duro, duro, duro. En la trituradora está esto en un plis plas. Así tiene que quedarnos como un polvo de Oreo y lo añadimos a la mezcla seca. Revolvemos bien. Y ahora solo queda incorporar lo líquido con lo seco y aquí es muy importante no mezclar de más. Yo me puse a mezclar gradualmente, pero como que algo iba mal. Amigos, esto está un poco preocupante. O sea, dice no hay que mezclarlo demasiado, pero es que me quedé sin líquido para mezclar. Y en el video no se miraba así. O sea, miren, puse todas las cantidades como dijo. Aquí una prueba más de que nos mienten. O sea, esto no sé qué parece, pero definitivamente no es una masa para pancakes. Y me da mucho miedo a la hora de alterar la receta porque sé que la consistencia de los espagueti pancakes tiene que ser distinta. O para que queden con esa formita tan bonita. Entonces no sé si solo añadirle leche o añadirle leche con huevo o... Vamos a ver. Pues amigos, después de mezclarlo con lo que le añadimos, yo creo que queda una consistencia un poquito espesita para hacer una masa para pancakes. Pero sí queremos que nos queden como esas hebras de espagueti. Así que yo creo que está bien. Pues va a ser la del video. Así que vamos a ponerlo en una de estas botellitas como para poner condimentos. Si no tienes una de estas, no te preocupes, puedes hacer lo mismo pero con una bolsa resellable y le haces un huellito y ya está. Amigos, cuando vayan a intentar alguna receta de estas virales, siempre prueban las cosas antes de ponerse a cocinar. Porque miren, ya iba a ponerme a cocinar y esto sale como muy flaquito. Queda cool como para hacer como el típico pancake art, pero no para hacernos espaguetis de pancakes. Entonces, al final de nada sirve esta herramienta súper práctica. Con una bolsa vamos a estar mejor. Le corto un hoyo mediano a la bolsa y a sacar la masa en espiral. Así, un poco psicodélica, pero bueno. Tapamos para que se cocine esto a fuego bajo. Ya pasó el tiempo amigos y ahora voy a intentar hacer la maniobra así cool que le salió al chavo. Vamos a intentarlo. Todavía no estaba. Juguetos. Esto es para aquellos ansiosos como yo que intentan comer antes de tiempo. Espérense tantito, ¿ok? Ahora ya nos están quedando psicodélicos. Bueno, sí, ahora sí. Solo te acercas a grabar, Valeria, y ya. Tapamos. Amigos, yo creo que ya está. Ya se ven como los bordes hasta tostaditos. Oh, 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 casi, 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 casi. Ey, no tan mal, ¿eh? No tan mal. Ya está cocinado, por lo menos. Vamos a ponerle nuestro platito a modo de chef. Chef amateur. Yo creo que no queda. La tercera es la vencida. Sí. Eso es. La tercera es la vencida, gente. Solo que no lo puedo como que poner bonito como era. El caso es que un montón de sirope de maple nos va a ayudar a ahogar las penas. Y, claro, decoraremos con más Oreo triturada y un poco de azúcar glas. ¿Por qué no? El toque gourmet de las galletitas y listo. Ya vieron, coquetos, que la práctica hace al maestro. Y es cierto que no nos quedaron como tan esponjositos como se ven en el video original. Pero yo opino que se ve muy bonito y muy delicioso. Así que vamos a hincarle el diente. Para serles sincera, quería una toma así como toda suculenta. Agarrando el espagueti, pero como ven, se me quiebra. Igual, yo creo que el sabor estaba muy bueno. Tenía razón. Yo creo que aquí lo que sucedió es que se tostó tal vez un poquito demasiado. Es cierto que había que hacerlo a temperatura baja. Y quizá, por miedo de que no se hiciera como me pasó la primera vez, le subí un poquito. Pero el punto es que el sabor está muy rico. Y a primera vista se ve espectacular. Así que yo sí les recomiendo que lo prueben. Sería claramente como, no sé, algo como para un brunch. O como para hacer para una ocasión especial. Porque yo no te veo haciendo que tu mamá te haga pancakes de espagueti de Oreo en la mañana, en un día de semana. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, dos maneras distintas de presentar algo pues cotidiano. Déjenme saber en los comentarios si quieren que sigamos haciendo como recetitas así novedosas para el desayuno. Porque es la comida más importante del día, gente. Espero que ustedes desayunen en su casa. Y bueno, acuérdense de compartir y darle like al video porque eso le ayuda mucho al canal. Y nos veremos en el próximo La Cuqueta. Adiós. Adiós. Adiós.